Hola, hola, por aquí les saluda Dante. La ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, hizo un balance del operativo policial realizado en la Cota 905 desde el día de ayer. El despliegue policial, llamado Gran Cacique Huaycaipuro, hasta los momentos ha dejado un saldo oficial de 22 antisociales fallecidos, de los cuales 12 han sido plenamente identificados. Por el lado de las fuerzas de la ley, 4 efectivos perdieron la vida y otros 10 resultaron heridos. Por otro lado, 28 civiles también sufrieron lesiones. De igual forma, en la Cota 905, según lo reseñado por el periodista Román Camacho, se incautaron 24.000 municiones, recuperado 71 vehículos, y se mantendrán 35 puntos de vigilancia para mantener el orden en ese popular sector de Caracas. Finalmente, Camacho indicó que extraoficialmente se maneja la cifra de 5 ciudadanos que murieron por los enfrentamientos suscitados en los últimos 3 días en varias zonas de la capital de nuestro país. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos. ¡Gracias!